Mis mejores amigos que tengo en República Dominicana me tienen cansado con lo mismo. Me dicen que por qué si yo en República Dominicana estaba trabajando con turistas y ganando piles cuartos, estoy aquí de que lavando platos en Austria. El problema es que yo trabajaba con turistas, pero yo trabajaba hasta siete días a la semana y al mes lo que me cobraba era como 30 mil pesos. Y aquí yo en la cocina fregando platos, ando en una jipeta y se me olvida la jipeta abierta y encuentro todo mi vaina ahí. Se me queda la puerta de la casa abierta y encuentro toda mi cosa ahí. Entonces, regresame. Oiga, ni un paso para traer su vida. A ustedes que piensan que están en Europa o en los Estados Unidos, que están pensando de que regresar a vivir para República Dominicana. Oiga, aunque sea para un residencial que te vaya, aunque sea para casa de campo, no regrese para República Dominicana. Real, real, real. Oye, llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón. Personas que me mandan este video, personas que me dicen Malón, que esta gente y todo lo mismo de Dominicana desacreditando en su propio país. Oye lo que dice este, que no vuelve para hereder. Mi gente, le voy a decir algo y le voy a decir la verdad. Con dolor en el corazón y con dolor de nuestra alma. Los turistas van a hereder y se quedan en el horrizol. ¿Me entiendes? Que hay playa, el sol, la arena. Nosotros no vamos al país a coger sol. Nosotros vamos al país. Porque tenemos el cordón umbilical junto a nuestra tierra. Nosotros tenemos que estar en el barrio. Tenemos que visitar el barrio, familiares, amistades. Caminar por las calles. Porque somos de hereder. No somos turistas ni vamos a turitear allá. Este joven, mira lo lejos que este joven en Australia. Creo que fue el país que mencionó. Y es verdad. Tú tienes tus hijos. Tú tienes tu cosa. Y tú vives lejos de uno de estos países europeos en Estados Unidos. Y hay futuro para tu hijo. Hay futuro para ti. Y, oye bien, él trabajaba en RD con turistas. Un trabajo que limpio, un trabajo que abregando con turistas. Sin embargo, lavando plato allá en Australia, gana bien y vive mejor. Señores, no es tanto por el dinero. Es por la comodidad y por la seguridad que tú tienes. República Dominicana es el país más bello del mundo. Es la tierra más bella del hemisferio. Pero lamentablemente no hay un gobierno que le importe. Que diga, vamos a limpiar esta tierra. Vamos a sacar a todos los delincuentes de la calle. Ahora mismo, República Dominicana, lo único que le hace falta para hacer un paraíso es limpiar las calles. Pero cómo limpiar las calles de delincuentes y atracadores si hay una comunión. Ellos trabajan con los policías. Los policías trabajan con las altas esferas. Las altas esferas y los altos rangos trabajan juntos. Y todos se benefician de la delincuencia. Y vemos un presidente que se hace el ciego. Vemos unos gobiernos que se hacen los soldos. Vemos unos gobiernos que para estar bien y frío dejan que todo haga lo que le dé la gana. Y lamentablemente estamos perdiendo la isla poquito a poco. Ay, que vaya un risol. Señores, si yo quiero coger sol, yo me paro en un parque aquí. Si yo quiero coger sol, yo me paro en un parque. Si yo quiero una playa. Aquí hay decenas y miles de playas de tu clase. Seguras, con juego, con de todo, con seguridad. Que tú puedes ir a abrirte así con las patitas como una papaya. Nosotros no vamos a RD porque queremos ver playas. Yo no voy a RD porque quiero ver discotecas. Aquí las discotecas son 24-7 los 7 días, los 365 días del año. Si tú quieres beber, digo, sal aquí y la ciudad no duerme. Nosotros vamos a nuestro país porque amamos nuestra tierra, porque ahí nacimos, porque ahí nos criamos. Porque queremos volver a nuestra tierra. Tú ves que luchamos por tener dos pesos. Y es para ir a RD, ponerle una tiendecita, ponerle un restaurancito, ponerle un negocito, fabricarle una casita. Porque es que queremos volver. Y eso es lo que no entienden estos gobiernos. Que queremos volver a nuestra tierra y no podemos. Porque ni siquiera el que está allá quiere estar allá, quiere salir de allá como de lugar donde sea. Algún día llegará un presidente, algún día llegará un Bukele, algún día llegará alguien fuerte, algún día llegará un tron, algún día llegará alguien con carácter que le importe su tierra, que haya nacido allá en la tierra. Que haya comido arroz con huevo, que haya comido domplines, que haya comido plátano con espagueti. Y cuando llegue una persona que haya comido pan con salami en los callejones, entonces esa persona va a decir, si acabó el relajo y el país lo vamos a arreglar. Hasta entonces tendremos que estar en el extranjero y yendo a RD de acechoncito así y pasarnos dos días cuando queremos volver es a vivir. Hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes. ¿Dónde te sientes más seguro? En cualquier parte del mundo o en RD. Es increíble. Mira como él dice. Deja el carro solo, abierto, no pasa nada. La casa abierta, no pasa nada. Y es verdad que mismo New York, tú dejas el apartamento abierto y sales. Y a menos que tú tengas una vaina de pandilla ahí, no le pasan a tu casa. Los niños van a la escuela y esto y lo otro. Crecen, van a una universidad y tienen el sueño de que ese título lo van a usar y van a ser profesionales. Pero ¿qué hace un niño nuestro en RD con un título bajo el brazo? ¿Qué hace un universitario con un título bajo el brazo? Vender naranja en una esquina. O sea, algún día tendremos un líder que le importe el pueblo, que le importes tú, que le importe yo, que le importe la tierra dominicana. Y ese día todos volveremos a nuestro terruño y todos volveremos a nuestro país a vivir y a quedarnos. Porque tenemos un país rico, lleno de de todo, que no necesita nada. Pero todos tenemos que salir a vivir del extranjero, a trabajar del extranjero. Porque esas riquezas de nuestro país solamente se queda el gobierno con todo eso. Dame banda.